se podía hacer eso es lo único que tenéis que entender que se podía hacer como dios hizo a la tierra como dios hizo a las aves como dios hizo al avestruz sin saber que hacía el mono con la mona para tener hijos que hacía el hombre que vio por primera vez a esa mujer donde se metería sus anhelos en el cornozuelo que que más quisiera yo diosa que sentirte como la flor más hermosa que pudo este jardín de mi corazón conocer que quisiera tenerte a mi lado como esposa para toda la vida o lo que nos queda por tener que quisiera mi angostura de mi tesitura convocar al cielo de los imposibles una vez más para hacer que este domingo se convierta en algo más que una rima disonante de un sol rojo consonante el que locura o la locura siempre esa espesura en la cabeza raúl pájaros en la cabeza cuando te vas a cansar me levanté iracundo en este mundo despierto sobresaltado de mi dosis me olvidado llevaba cinco minutos despierto y ya la estaba echando de menos voy corriendo a la nevera cojo la botella me echo un trago me lo bebo de dos sorbos donde estará esta vida de inmundicia raúl y el tope de tu creatividad donde nos quisieras a todos convocar donde quisieras hacer nacer al cielo de tus imposibles quiero coronar la cima de tu pueblo público quiero extraerme de esta sensación que me da siempre hablar del inocuo lo inservible lo inmaduro lo veramente irresistible pero a veces me quedo tranquilo como paseando con mi rima y se me enciende el verso cuántico en cuanto te veo como diosa la mejor de mis esposas como el catering que viene cada mañana para traerme el desayuno si no me toca ese ayuno como el cóndor que pasa navegando por el cielo de mi inmediatez como esta mariposa que se cuela y vuela que me recuerda a mi madre como era siempre ella con sus plantas sus cosas y sus chismes de hacer magia magia blanca magia buena porque si se le hace un malo mil años de perdón de corazón y esta roca inconexa y perversa que me tiene extraído del sexo converso de mi verso y el anverso del reverso del tiempo que hace que me gustaría saber ya de una vez recitar bien y que no se me acabase la rima hasta que no cruzas ese puente en la brevedad de miel y sir por todo este tiempo que pasé junto a ti que quisiera yo tenerte niña esposa como a la gran más grande de mis diosas mariposas al volar ven mis ojos marchitar en el anfiteatro de tu soledad allá en aquel mundo en el que a todos te querías encontrar y me dio un vuelco la constancia en el que me vi como una rancia cuando me quise quedar y suerte en esta soledad hasta luego lucas hasta luego lucas voy a subir un poco el teléfono móvil porque me he dado cuenta de que está muy bajo va a ser un día precioso macho impresionante impresionante el día que hace de verdad está genial no me sobra el chaleco bueno voy a apagar porque hay un chavalito ahí no quiero que me vean venga ahora me veo en el segundo vídeo de hoy ¡Gracias!